Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de Tito el Guanaco Ahora me salió, miren, miren que bien me salió ahora, nombre, ahora sí, ja Tengo energía ahora, María Luisa Bueno mi gente, a la hora que vaya a ver este video, que Diosito me los bendiga, me los proteja, me les dé fuerza, me les dé energía y todo Así es que, y muchas gracias por el apoyo que ustedes le dan al canal de Tito el Guanaco Ahora me encuentro aquí afuera de mi casa, afuera de la casa aquí Eh, pues un poco relajado porque acabam, digo acabo, ¿qué era lo que iba a decir? ¿Ustedes se acuerdan? No, acabo de llegar del trabajo Porque salí noche y regresé de noche Porque entré a las seis de la mañana a trabajar y salí a las siete y media de la noche Así es que, mucho trabajo y poco dinero Todos esos son los dichos que escuchaba yo antes, no sé por qué me vino ahí Así es que, pero ahora estoy feliz y contento porque, miren, me dio hambre Y voy a comer unos ricos y deliciosos huevitos aquí que Doña Ru me está haciendo Que la estoy viendo y se está poniendo a reír, no sé por qué, creo que me está haciendo reír ¿Sabes por qué? Estoy riendo ¿Por qué? Porque llegó y ya hace rato, ya hace rato de trabajar Ah, es que horas aún me está descubriendo, o si ya, o si ya son las nueve ¿Las nueve? Y miren a qué horas se le emponaron unos huevos y me sacó para afuera ¿Quieres decirle a hacer unos huevos? Den de ayer, den de ayer, den de ayer, déjenle digo, no, 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 déjenle digo, mi gente, déjenle digo Den de ayer, no sé por qué, tengo ganas de comerme unos huevitos fritos Y le dije yo, ah, quisiera comer unos huevitos fritos Pero ella me dice, no, pero es que tengo que irlos a fritar hasta allá afuera Y le digo, ah, entonces no, entonces no me de Pero ahora le dije, se me atajo unos huevitos fritos Y me dice, ahora vamos a ir a fritarlos afuera Y más que está haciendo aire y todo, miren Pero ahí me los está haciendo, miren ahorita le voy a poner a ustedes para que vean esta cosa ¡Tarán, tarán! ¿Qué te viste de aquí? Ay, la noche Vengan a buscar los huevitos, vengan a buscar tus huevitos Ah, ahora me vas a levantarme, miren, 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 miren Ahora me están fritando los huevitos, miren, miren qué rico Con chilito, gelatelio, jamón de boi y tomate Qué ricos y deliciosos los huevos Es para que vean ahorita la cocina que tenemos nosotros aquí Porque ni a cocina llegamos aquí Así es que, así estamos, pero miren, contentos Pero, muy felices aquí afuera Eso sí, está fresquecito, un poquito de aire queriendo llover quizás, ojalá que no llueva Pero está fresco, pero contentos, deliciosos, aquí refrescándolos ¿Verdad María Luisa? Espere, le enseño a María Luisa, espere, espere, espere Como no tenemos nicotina Como no tenemos nicotina Parecerá que estamos campando aquí, miren, a mí abandonó los huevitos Ya están cocinados, nomás que voy a calentar aquí unos frijolitos que le tengo ahí Y miren María Luisa, con frío está Pero es que sí, está fresco, está helado aquí ahora Así es que Ah, de aquí ya le digo, pero ¿sabes cuál es lo importante? Lo importante es estar contento con lo que uno, con lo que uno tiene Eso es lo, la bendición De estar contento, de estar feliz Con todo esto, miren, no sé si me van a escuchar porque así está haciendo aire Y que hay vida y hay maldita Eso sí es cierto Sí, así es que Mire, aquí estamos bien relajaditos O sea, para qué pedir más si todos lo tenemos Yo tengo unos huevitos que me voy a comer ahí Y también, miren, miren, miren Les voy a enseñar que tengo aquí ¿Lo ven? Unas mirajas de chicharrón Que son de los chicharrones que Que vino a hacer tía Morena Mire, todavía tengo chicharroncito Ah, es que yo engaño Es que lo tiene guardadito escondido ahí, no es para él Es que la tía Morena, pobrecita, ya entró a trabajar No me los han hallado los trabajadores No me los han hallado los trabajadores Vaya, por eso sí, miren Es que claro, papá, pues ahí yo creo que ya no está Vaya Espero que no vean el video Van a decir, entonces, entonces sí me están descubriendo Sí, ahí es que Mire, miren, miren Así es que Pobrecita la tía Morena Fíjense que Ya regresó a trabajar Pobrecita, o sea, que ahora pues no tiene mucho tiempo Pero espero que Diosito le dé fuerza Y que le ayude con ese trabajo tan pesado Que hace, ¿verdad, doña Ruth? Ah, si usted hace lo mismo también, o sea, disculpen pues Pero es que Mire, la tía Morena, pobrecita O sea, sí, ella está más grande Así es que Ojalá es que le dé mucha energía Y todo eso Y que no trabaje mucho Bueno, mi gente Ahora quiero enseñarles Este rico y delicioso comida Mire, miren Ustedes vieron esos huevitos ahí Ahora quiero enfocárselo un poquito más Mire, miren Miren ustedes Miren Esta ricura Esta delicia Que me voy a comer Mire, miren Como usted un poquito Un poquito Un poquito en la boquita Mire, miren Yo, pues entonces yo por ustedes ¿Va a quemar? No ¿Va a quemar? Está caliente Hombre, es que va a estar caliente Ahorita les voy a enseñar Lo que me estoy comiendo yo Bueno, mi gente Mire, miren Esto es lo que voy a comer No sé qué es esto Pero miren Es carnita empanizada O carnita empanizada Mis ricos huevos Carne de res empanizada Su café Ok Mi aguacate Huevo frito Y quesito Claro, quesito salvadoreño Mi cafecito Y mis tortillitas Pero, Doña Ruyo Yo nada más me como una, dos Y usted me puso tres allí Pues no hay problema Ahorita la comemos Mire, yo me voy a comer una Pero la de abajo Porque está más calentita Me está haciendo trampa Ya puede Porque le van a enfriar Sí Así es que mire Bueno, mi gente Yo sé que a ustedes También les van a dar ganas Pero miren, miren Esta vez Miren, miren Yo Como dijo Doña Ruth Es algo sencillo Pero delicioso La mera verdad Está rico Miren Si ustedes Supieran Cómo está De buena Especcionar Que le echaron Que le echaron Que le echaron Deben la receta Deben la receta Miren Miren El aguacatito Y dejen Les digo Les voy a decir Un secreto Les voy a decir La verdad Está picante El huevo Bueno, el huevo está rico Porque está picante Eso sí les voy a decir Yo quiero decirle A mis angelitos Aquí Les voy a decir El aguacate El aguacate No es algo Que a mí me Que diga Ah, qué riquísimo Que quiero Y todo eso No Me lo como Pero no es algo Que Quiero que sepa Que él siempre se enoja Cuando le pongo aguacate Pero yo siempre se lo pongo Miren esta mujer metida Yo que les iba a decir Así Siempre se enoja Cuando le pongo aguacate Pero Le digo Tiene que comer aguacate Porque el aguacate Tiene buena grasa Para el cuerpo Eso es lo que me han dicho A mí No sería cierto Por favor Déjenme sus comentarios Déjenme sus comentarios Que puedo hacer con ella Que me miren Me está robando la cámara Por favor Mis angelitos Por favor Tiene que comer ¿Sabe por qué? Porque a su nieta Le encanta el aguacate Por favor Déjenme sus comentarios Para ahí Que puedo hacer con ella Miren Yo apenas les iba a decir A ustedes Que este Agua Aguacate Fruta ¿Qué es el aguacate? Déjenme sus comentarios Que es el aguacate Si es verdura Usted dijo que era verdura ¿Verdad? No, no es fruta No, no es fruta Díganme ¿Qué es el aguacate? Bueno En realidad Déjenme Les digo Yo El aguacate Yo me lo como Pero no es algo Que digan Que riquísimo El aguacate No Yo nada más Aguacate Aguacate Nada más Así Así es que Pero Por favor Déjenme sus comentarios A ver Que opinan Díganme Oh no A mí me encanta El aguacate ¿No? Yo me lo como Como de puro compromiso Viene otra vez Díganme Que el aguacate Es muy bueno Para que coma Y ahorita le voy a poner Lechuguita también Y tomate Díganme ¿Qué puedo hacer aquí Con la doña Ruth? Porque cuando anda así Es que yo le quiero dar Pura verdura Le quiero dar Que me Que mis tellas La verdurita Con Miren Cómo se pone Ahora Diga 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 ¿Qué? Estaba hablando Atrás de cámara Pero Diente Así Me da pena No No me da pena Lo que pasa Es que quiero Mintearle La verdurita Con Con la comida Pero Él La verdurita Es como Que Es para Que Lo Como Leiré Para que Lo hagan Porque No le gusta La verdura Ok Ahora voy a enseñar A María Luisa ¿Y usted Qué opina De comer Verdura María Luisa? Que saludable Ah La verdura Tiene mucha Vitamina Bueno Ah Qué bueno Entonces Que tal Si ustedes Se comen La verdura Yo me como El queso El huevito El queso Pues sí Mi gente Es que todos Tenemos nuestro gusto Todos Tenemos nuestro gusto Ellas Que se coman La verdura Y yo me como El resto Así es que Por eso En el queso También Tenemos vitamina No sé De qué Que me digan Aquí mis angelitos Qué vitamina Tiene el queso Esa si es mi hija Ah Para que ve Esa si es mi hija Ahora Si Ah Ya ve Ah El aguacate Peor El aguacate La verdura Ella si es mi hija Ajá La Ashi No la puedo hacer Comer aguacate Y yo Si tampoco Esa si es mi hijo También Entonces Entonces La Sarai no es su hija Porque a esa le encanta El aguacate Uh Pero la jeta esa Cómo se va a perder Si Si La Sarai Tiene igual Mi labio Así Bueno También es mi hija Pero salió Medio equivocada A la Leilani A la niña De Sarai Igual que la Sarai Le encanta el aguacate Es que salió Ya media mistiada Entonces En la fruta También Salió media mistiada Me picó Ese chile Está picante Le dije Está picante Miren mis angelitos Miren Miren esta gente Miren 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 como me dan Los pedazos de chile Pero bueno Está bien Para adorno Nomás Bueno mi gente Déjenme comer Este pedacito Yo estoy Yo lo que les quiero decir Es que muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan Ahorita no tenemos A la tía morena Porque la tía morena Anda trabajando Pobrecita Ustedes saben Esa señora Muy trabajadora Pero Tía morena Si me está viendo Mire Pero ya el lunes Le vamos a tener Ya vele A bendirme A la tía morena Tía morena Esperemos que el lunes Venga Porque el lunes Descansa Ojalá que sí Ojalá que sí Así es que Pues que no tenga Trabajo Pobrecita Bueno Que Diosito Me la bendiga Que Ya me estaba Tragando Así estaba yo Y Bueno Dejen sus comentarios Déjenme sus comentarios De aquí Déjenme los comentarios Aquí a la muchachona Aquí a María Luisa Aquí a la cipota Señora Ruth Y a la niña Tía morena Para que vean Cómo me salió Todo eso Y al viejito Que soy Es que Saluda aquí Al viejito Que soy yo Así es que Bueno Entonces mi gente Que Diosito Me los bendiga Que Diosito Me los bendiga A todos A la hora Que voy a ver Este video Y Por favor Si está Comiéndose Unos huevitos Aproveche Y disfrútenlo Que le caiga Muy bien Y si está Comiendo carnita Pues también Está bien Si está trabajando Espero que no tenga Mucho trabajo Ya sabe Así es que Muchas gracias Por estar Siempre pendiente De los videos De Tito el Guanaco Y que aquí Con mucho cariño Los queremos Y muchas gracias Por todo Por todo ese apoyo Entonces Nos vemos En el próximo video Que Diosito Que Diosito Me los bendiga Bye Bye